Bueno, para meterle un poquito más de emoción Un poquito más de emoción a las partidas, la neta, güey Porque si no, pues cómo Pues cómo Nada más para ponerle emoción por eso, güey Si no, eso para hacerse rico y la madre, no Ese pedo no jala, señores, ese pedo no jala Ese pedo es una máquina de perder dinero, güey Entonces Nada más es para diversión, señores Es dinero que tienen que estar dispuestos a perder Se supone que el día de hoy, bueno, vi unas historias Que iban a transmitir la raza O sea, que iban a transmitir unas screams Ahorita, ahorita que se las transmiten Las vamos a castear y vamos a ver Mañana tenemos la transmisión oficial Ocho de la mañana Pongan alarma, no sé si vamos a empezar a lo mejor media hora antes O qué pedo, verificando la hora Pónganse muy pendientes, activen las notificaciones Mañana tenemos el casteo oficial Desde Londres, muchachos Somos el casteo oficial de Latinoamérica Desde Londres, así que A ver cómo fregados nos va, va a estar bueno, güey Va a estar bueno el torneo Vamos a ver diferentes perspectivas Vamos a ver a los equipos mexicanos Pero también vamos a ver de todo un poco Análisis Decirles más o menos lo que pensamos Cómo creemos que le están jugando Bien, mal Las rotaciones que creemos correctas Qué están pensando los jugadores Y transmitirle a ustedes, raza Más que nada, conocimiento Para que puedan ver el partido De otra perspectiva más analítica De qué más o menos puede estar pasando por la mente de los jugadores Mañana va a estar muy Muy complicado, güey Pero sé que todo el mundo le va a echar todos los huevos Va a estar muy difícil Mira, yo la verdad Si algún equipo De los latinoamericanos Queda top 5, güey Le pongo un pedestal, güey Le pongo un maldito pedestal, güey Me tatuó su nombre No, tampoco va Pero si me pongo su nombre en la frente Así, con plumón a la bestia, güey Porque la neta Si lo logran A la bestia, güey No es nada fácil, raza Nada fácil A ver ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ay, agente 47 ¡Cállese a la verga, güey! ¡Muérrase! Casi me sacan los frijolitos, güey Charros Una minita de racimo Los chalecos de bola Me llevo la llave A lo mejor está aquí el laxay ¡No! Me lo mandaron a Narnia No, pero la verdad, raza O sea, crear un top 5 en el torneo mundial Va a estar muy complicado Muy, muy complicado, güey Espero, güey Que mañana lo disfruten Y no lo juzguen, ¿verdad? Porque me ha tocado estar en ese lado Y es horrible, güey Es lo, güey La raza va a ser lo mejor posible Los nervios te juegan en contra Un chingo de lana te juegan en contra Y ahora sí que Yo sé que todos los equipos Van a dar su todo, güey Entonces No hay que juzgarlos No hay que criticarlos Hay que amarlos y respetarlos ¿Ok? Hay que disfrutarlo Obviamente queremos que ganen los equipos Pero si no Pues ni pedo, pa Ni pedo La experiencia de nada Se lo baila o nada Y te lo quita, ¿eh? Como dicen por ahí Darío, en grabar por la vacía, papito Buen día, mi rey santo Despertar el bidonte, pinche guapo No Despertar el bidonte Aquí en el chat No, no, sin estrellas Eso sí es un placer, papi Eso sí Ram, desgada por el 45 Mira, en 2017 Estás transmitiendo desde Londres Sí, güey Andan como que calentando Y viendo qué pedo Con el Con el cero, pila madre Está poca madre, güey Está poca madre Es que sí, güey Cuando te llegas y te acomodas O sea, no sé si ustedes sabían Pero el cambiar tu silla Tu escritorio Tu postura Tu pantalla Tu todo eso Afecta drásticamente En tu desempeño Tienes que adaptarte, raza Tienes que adaptarte O sea, si yo de repente Cambiara de cero No jugaría exactamente igual Porque hay que adaptarse, güey Es como cuando te cambian Los tachones O los tenis Pues cambia un poco Obviamente tienes el juego Sabes qué es lo que tienes que hacer Etcétera Pero realmente sí afecta O sea, ahorita Los equipos andan Poniéndose al corriente Están calentando Y van a tener unos screams Pues para ahora sí Que para agarrar el pedo Todos con cero de pin Nadie con hacks, cabrón Va a estar bueno, güey Va a estar bueno Vamos a cambiarle ¿Dónde, pinche puerco? Escopetita No, mareaste me la bestia, güey Hágase de aquí, güey No me voy a acercar a ti, pinche puerco Ni creas Le alcanzamos a chingar, güey Lo agarramos mal paradito Muy bueno, muy bueno Seguirá la cagada Pero a ver, raza A ver Ustedes en el chat, güey ¿Cuál creen que sea Top 3, güey? Top 3 para ustedes, raza Pongan en un solo mensaje Un solo mensaje Top 3 Sin orden No tienen que poner orden Pero ¿Cuáles creen que sean Los top 3? Pero gracias por las 10 Va a ir 5.000 estrellas Y un mexicano queda top 5 Para que le metas emoción En la transmisión ¡Ah! ¡No mames! ¡Rod! Me encanta Me encanta, güey Un mexicano queda top 5 Y Rod se avienta 25.000 estrellas, papi La emoción va a estar, güey Agárrate, puerco La verdad, honestamente Yo no creo que en top 3 Lleguen ningún equipo mexicano Pero, pero si sacan El ultra instinto, güey Ultra, o sea Porque, o sea O sea, es que cualquier errorcito O sea, no hay margen de errores Cualquier cosita te afecta Entonces como somos menos mexicanos En la liga A eso me refería Pero yo creo que Algún equipo mexicano Si puede quedar en un top 5 Un top 5 Yo veo fuerte al equipo De la TAM Veo fuerte al equipo de la Mir Veo fuerte al equipo del CLAM De los de Sudamérica Honestamente no veo fuerte O sea, está el equipo del Mati Que puede estar bastante bien Pero no sé No lo No lo pondría en mi Top Siento que el equipo de CLAM Y Panda Y extra Tienen mejor equipo Hombre por hombre Que el equipo de Amir O sea, son mejores jugadores En sí, individualmente Pero creo que el equipo de Amir Tiene mejor equipo O sea, trabajo en equipo Por razón Adolfo Gráfola 150 chiquito Muchas, muchas gracias Personalmente no he visto Jugar privadas A Rodrigo Mati Y así Pero no sé Por qué creo que van a ganar O sea, que no creo Que le vayan a ganar Al equipo de los otros El equipo de los puertorriqueños También está bastante decente A esos güeyes los he visto practicar Un chingo, güey Un chingo, raza El tema es No perder la cabeza Este pedo es un tema De no perder la cabeza Y te voy a decir por qué, güey Porque es muy fácil El juego de las culpas Y que afecta el tema De la comunicación Acá conmigo, acá conmigo Acá conmigo ¿Qué pasó, carnal? Ahora sí, hijos de la verga Ahora sí Vámonos Seguro, güicho Yo si fuera tú Me voy a la verga, güey Te toco Salud ¿Qué onda, carnal? Ahora sí, chino Mi chino Antrax ¿Qué pues? Tú y yo, papá Tú y yo, carnal ¿Qué pasa, carnal? ¿Qué pasa, carnal? Espera ¡No! No tenía balas, lo que Dejó de disparar mi arma, güey ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué pasa, carnal? Ay, qué hueva ahí Con la pinche atorada, mamón Qué hueva con la atorada El vato literalmente Me descalabró, güey Vean el pinche chichón Del puertazo, güey Me dejó chato El ojete, chato, güey Adolfo, graba por la 150 Te lo agradezco Muchas, muchas gracias Adolfo, graba por la 150 No tenía balas Índice Vamos a dar a la placa, güey Siempre es bueno tenerlo Ay, una placa más Nunca estaré más Amel, graba la 50 Ojalá digan el clancito Y su team Toca a alguien que llame entre todos Sí, cabrón La verdad O sea Apoyo al equipo de Amir Porque estamos en el mismo equipo de Esports Y apoyo al equipo de Klan Porque son mis amigos El otro equipo que se va de la Bergui Porque nos quitaron nuestro spot No se crean No, la neta Calificaron bien Calificaron bien Adolfo, graba por la 150 Iván cerrada Tara por los 6 meses Resta, graba por los 7 meses Pero la neta La neta está bastante complicado Yo Ahí les va, güey En el top 5 Creo que por lo menos Va a haber 2 de estos equipos El equipo de Bredman El equipo de Tommy El equipo de Bifol Eh 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 Cual otra, cual otra Cual otra Bredman Bifol Tommy A lo mejor yo puedo poner ahí El de Hisoka Y al de Aidan Eso creo yo, eh El torneo, mira El price pool general De toda la liga Y toda la clasificatoria Eran 24 millones de pesos O mejor dicho 1.2 millones de dólares Sin embargo, güey Que para mí fue un super mega archirre Que te contra error Una estupidez, güey Les dieron A los A los gabachos A los gabachos Solamente por En las clasificatorias Gastaron entre los gabachos Y los europeos Uno punto Digo La mitad, güey 600 mil dólares Entonces prácticamente El torneo, güey Ya viene O sea, el mundial Solamente es de 600 mil dólares O sea, que Obviamente es un chingo De feria Chingo Pero para usar un Creo yo Creo yo Personalmente Ustedes díganme Que opinan Creo yo Que para hacer un mundial Donde el juego es billonario Que le genera un chingo De raza Que solamente haya de premio 600 mil dólares En lo personal Se me hace una mamada Se me hace muy poco, güey Creo yo que así es muy poco, güey 600 mil dólares Y deja tú De esos 600 mil dólares 100 mil dólares Raza Ok 100 mil dólares, güey Son para el solo yolo Entonces Entonces En el torneo, güey Únicamente Necesito reconocimiento Son 500 mil dólares, güey Repartidos entre el top Creo que 25 ¿Dónde, puerco? ¿Qué opinan, güey? ¿Están de acuerdo Que es muy poco? ¿O no? O sea Tomando en cuenta Que por ejemplo El primer mundial De Fortnite, güey El primer mundial De Fortnite, güey Presencial Está saliendo Que el primer mundial De Fortnite Le metieron Le metieron ¿Cuánto le metieron? Ah Solamente Solamente el vato Que ganó El torneo de solos Un solo cabrón Un solo, güey El primer lugar O sea Porque hubo más Para los diferentes lugares Pero el primer lugar Solo el primer lugar Se metió 3 millones de dólares O sea No me la container, güey O sea Te estás pasando de rosquille Creo yo, güey Se me hace Una falta de respeto, güey O sea Definitivamente Todo el tema De la producción Del evento Cuesta muchísimos millones más El volar a la gente Etcétera, etcétera, etcétera Ok Pero esos también Gastaron en eso, güey ¿Ya peñaron este clan? ¿Ya están en la partida o no? O también no Cuando estén en partida Me voy a meter Si no, ahorita no Gracias, mi Ram ¿Vas chingando? ¿Dónde puedo? ¡Oh! O sea Pensando que sea un mundial La cantidad de gente Que juega esta madre La cantidad de dinero Que tiene la empresa Y que le metan Para la pinche propina, güey ¡Hombre, güey! Escúpanme, mejor Escúpanme O sea, realmente Si tienen feria, güey O sea Que no sean codillos Que comparten un poquito más Yo creo que solamente Para el final del mundial, güey Mira, es más Solamente por ir, güey Al mundial Solamente por ir al mundial Se deberían de llevar Unos dos mil dólares Cada uno Mínimo Pero se me hace Una mentada de madre Porque va A la verga No sé cómo le piquité Tanta vida, güey Se me hace Una mentada de madre, güey Porque si vas del mundial Y no quedas En top 25 Prácticamente te llevas Más que puro pito, güey Bueno, la experiencia Ok La experiencia Así que la neta En lo personal Vale O sea, así lo vale O sea, la vuelta No, pero Económicamente Dices tú, güey Estás hablando Que estamos Un torneo Con los mejores del mundo En un juego De millones Digo, millones y millones De personas Que le metas Chicles No mames, güey No, yo soy Caster oficial De torneo De Activision Del mundial, papis Soy el mejor Caster del mundo Mundial, güey Entonces Nos dejamos Aparte Aparte Como hace frío Allá, güey Dices, no No quisimos seguir No, no se crean Que nos quedamos A dos kills Oigan Cómo se reporta El medio millón De dólares Entre el top 25 Ahorita vemos Cómo se reporta El medio millón De dólares Pero pa' qué Te hace una idea, güey Pa' qué se den una idea Si quedas top 10 Que para mí Sería algo Cabrón O sea, que digo yo Oye Si yo llego al top 10 Digo, a la madre Güey, o sea Me la mamé Me la mamé Hazte cuenta Si llegara al top 10 Se llevan, creo que Dos mil dólares Por chompa, güey Una maga, sí Güey, no es O sea Bueno, si es un chingo De feria Definitivamente lo es No me malinterpreten Pero, güey Pa' la dificultad Que es quedar En ese top, güey No sean ojetes, güey Métanle por lo menos Por lo menos Unos 5 mil 8 mil dólares Por cabeza, güey Top 10 del mundo Está hablando de Top 30 jugador Va una entrega De armamento Hacia ti Necesito reconocimiento Del planeta entero Cabrón Del planeta entero Reconocimiento en línea Enemigo entrando en el área Mamá Te va No, le podemos dejar aquí Que capture Estas perforadoras Me van a ayudar a sacarlo ¿Cómo, güey? Ahí está Mira, pa' A los dos, güey Por eso la lanza perforadora Les digo que está con madre, güey Está muy, muy buena Molestando Enemigo lanzado Esta la lanza Oh, oh Espérame, espérame Entonces, pero bueno Lo que sí, güey El que gana el solo Yolo Es el que gana la partida De solos Ese, güey Pa' que veas Ese Si se papea, güey Tío, no Imagínate, o sea Bueno Relativo, ¿verdad? Porque en Fortnite Se llevó 3 millones de dólares Y aquí se llevaría el perro Y aquí se llevaría 100 mil dólares Que serían 2 millones de pesos, güey Copiado UAB en posición Reconocimiento en línea Estamos jugando Solo contra 2 Vamos bien 17x aquí platicadito Nada mal, ¿eh? Señores Oh, shit Toda la gente Dejando la reaccioncita, pa' Dejando el amor, señores Ahí viene el gas Ese, cabrón Cómo sabe Eh, eh, eh ¿Qué puedes? Creo que tiene el don, güey Sí tiene el don, cabrón Cómo vergas ¿Cómo me estás dando A través de las paredes, güey? Güey, ¿cómo me estás dando A través de los humos, güey? No entiendo Vamos a ver si tiene el don Güey, ¿cómo, cajón? Era bruja, espérame Déjame con ese tono Que tengo una bruja conmigo Güey, no entiendo Cómo es Realmente no entiendo Cómo ese vato Me estaba dando No, a la madre Espérame, espérame, espérame Todo el mundo con la reaccioncita, chavos Recuerden poner signo de admiración Notify para reclamar Sus 100 Batacoins 100 Bataconguis Pico Ese puerco tenía el don, güey Era lampis No tengo humos Eso es un problema Bueno, me voy a cargar un poquito aquí a las colinas Tratando de abrirme Si me sale por la ventana un vato de estos estoy pero Muerto Me voy a dejar despacito, Rosa Quiero escucharse alguien adentro Quedo yo solo contra dos dúos Mierda Casa acercándose Reubicando zona segura Nina Tengo que estar el error Ese vato es el que tiene el don, creo, eh El error Tengo que ir a ver que estoy aquí Me다 apoyar No lo veo Apoyo de mortero en camino Recibido Ataque de mortero en camino Aquí tengo una aquí en petróleo No, no, no No lo vi No lo vi Qué mala suerte Qué mala suerte Pero no Hubiera mantenido la altura No lo vi el segundo, lo quise rematar Si hubiera mantenido la altura Hubiera ganado la partida Qué error, qué error Segunda partida Primera partida del día, segundo lugar Ni Pepe, papi, ni Pepe Ahí la verdad la jugada que debía haber hecho era Noquearlo, terminarlo desde arriba Ubicar al segundo enemigo Y aprovechar la altura Pero una vez que me bajé Me regalé prácticamente Y mientras iba bajando el vato Ya me había chingado toda la vida Eso ya medio sospechoso, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe Eso ya medio sospechoso es el level Es el level bajito, güey ¿Por qué también te voy a esperar el rato y transmitas también, mijo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ver? Pero denos más sobre el transmisión, hijito ¡Alexander! Así como no transmite, papá Con tanto amor ¿Va por las 100? Juan, graba por las 10, papito Alex Graba por las 200 ¡Te lo agradezco! Eh, ¿quieren que les ponga cómo se reparte el queso, güey? ¿Quieren que les ponga cómo se reparte el queso, señores? ¿En el mundial? ¿Para que vean más o menos qué podemos esperar, güey? ¿De cuánto se pueden llevar nuestros paisanos? Vamos a ver A ver A ver, a ver, a ver ¿Quieren verlo o no lo quieren ver, señores? En corto Para si no van a buscarlo, raza A ver, a ver, ¿dónde está el... Aquí está el queso El queso plavas Ahí va Aquí está el queso plavas O sea, hay una gran diferencia del top 1 al top 10, ¿verdad? El top 1 se lleva 2 millones de pesos Que está con madre, ¿verdad? Pero Vean aquí, güey Top 10, güey, se lleva Tres mil Trescientos dólares Top 25, dos mil quinientos Entre tres Dos mil quinientos, güey Bueno, aquí pone este Tres mil dólares Mil dólares, mamón O sea, ya irte para allá hasta Londres La castadera que han de haber hecho O sea, que se hace allá de Pues que sales Y que conoces Y el turisteo Y tu madre Ah, mames Pues te regresen Canicas, güey O sea, prácticamente nada Mejor nadota, raza Mejor nadota, güey Vean Aquí son los premios Estos en dólares O sea, se me hace una falta de respeto O sea, se me hace una falta de respeto O sea, obviamente si quedas Por ejemplo, por aquí Un top 5 Un top 3 O sea, un top 3 O sea, realmente el queso Está a partir del top 5 Estos creo que están muy mal pagados Muy mal pagados O sea, ya llegar ayer Es un gran logro, güey Y aparte Del top 26 al top 50 Les van a dar, mira Un rico y delicioso Berenjenón Put a pito, bro Put a pito Obviamente los viáticos Que tienen ellos Y la experiencia Está muy verga O sea, te lo digo yo personalmente Muy bien, soldado O sea, en el tema monetario, raza Yo personalmente Yo estaría dispuesto, raza A gastar, güey O sea, a ellos Se les incluyen los viáticos Los vuelos Los transportes Y a veces te dan unas como Como unas gift cards Para comida Yo personalmente, raza Estaría dispuesto a pagar 50 mil pesos, güey Hasta 50 mil pesos Y no ganar nada Por participar en la experiencia Porque la experiencia, güey Está bien verga O sea, al final de esto Es más Todos los que están ahí ahorita No, no, no O sea, todos Oh my god, bro He's one shot He's one shot Los sueños más cabrones Ahí me tocó Cuando fui al evento Del lanzamiento Del Warzone 2 Que fue el Call of Duty Next No manches, güey Yo estaba en Disney, señores Uno de mis sueños Hechos realidad Conocer a mis ídolos Estar ahí cerca De toda esta gente Conocer al Ninja Al Nick Merckx Y la madre Para mí, güey Te digo Yo estaba en Disney, güey En Disney Y la verdad, güey Vale un chorro Un chorro la pena Y obviamente Van a estar bien contentos Pero si no les va bien No sean tan ojetos Con la raza, güey No sean tan ojetos ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Oigan No, pero te digo La experiencia Que van a vivir vale La vuelta Todo sacrificio, porque realmente Es una experiencia chingona, ganes o no ganes ni mal O sea, vale la pena un montón Lo que digo es, se me hace una mentada de madre Que yo creo que Activision debería darles Por el logro, por lo menos una lanita Extra, wey, o sea, si de por si vivimos Y trabajamos y hacemos Puro contenido de sus videojuegos Creo que estaría muy, muy bien Una remuneración, ¿no creen? Dice ahí, mi recién es una partida con 20 kills, la última con un kill de cuchillo Te doy 3 mil, dos oportunidades Dimas, si te haces sub O me lo dices con algunas estrellitas en el chat O sea, es decir, pon cualquier cantidad de estrellas No sé, 100 estrellas para poner el reto Porque realmente a veces los que ponen sus retos O no tienen Ni estrellitas activadas Me refiero a Nada más para cerrar el trato Pero suena bastante bien tu reto Me late Papi, I'm just better, bro You're gonna learn Are you ever gonna learn? Are you ever gonna learn? Oh, Pauly, I thought you were fucking helping me That's all good, bro Impacto, sin éxito I didn't have a place or anything like that You can manage, bro That's it, a good kill He's coming, push him He's pushing Just kidding, it's just one of me Come on, papi Come on, papi Show me what you got Show me what you got Preferiría no repetirlo Ay, wey Casi me saca la caca Ay, qué miedo Oye, lo que sí está padre Y lo que sí se les acumularon Es que hay dos eventos Hay otro evento, señores En dos semanas, wey Que va a estar bien Que es la revelación del nuevo Warzone Yo creo, personalmente Que va a ser como la vez pasada Que van a poner el multijugador O sea, que juguemos multijugador ahí En la revelación del nuevo multi Pero después van a poner Yo creo que alguna partidita Con el nuevo Warzone O sea, realmente creo Y va a estar chingón, wey Ese evento Ese evento es en Los Ángeles Es la primer semana de Octubre Y allá vamos a andar Y les vamos a transmitir todo eso Y vienen varias gente Ahí va a estar el Mariana La Rivers A ver si hacemos team El enemigo activó escaneos De reconocimiento Que no nos encuentren No Hecho mierda, wey Actual Let's get might be cheating Might be cheating Or might be the best ever El sac Esa técnica Que yo le llamo El sac No estoy cheating No estoy cheating No, dile no Me sacaste un pedo Y aparte traigo Las pinches Huellitos No se llama El perdedor No se llama El perdedor Está apareciendo El mi rey El gas Se está aproximando Same guy Same guy Same guy Fuego papi Que quiero que te diga papi Le meneo ocho cosas Le meneo ocho cosas Le meneo ocho cosas Papi Luis Enrique Graba por las treinta Salido hasta Manclo Vamos a mirar Muchillo A las treinta Chiquito también Dile que día Que eres stream sniper Oye, wey No tienes idea, wey Cuántos me han dicho Ayer, wey Un gato que traía Seis viewers Me dijo No mames Me he hecho stream sniper Y oye Con todo respeto Seis viewers Pero no mames Joven Epa Pero por qué Está en chochón Papi, papi Papi Porque quiero que te diga Papi Soy el mi rey Un beso Tranquilo Tiene a tu amigo Que tranquilo 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 Eh, eh, eh Quieto Automedic Parate Papi ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a matar? ¿O va a dejar el dinero? Deja el dinero Y lo dejo vivir ¿Seguro? Dame lo que tengas Lo que sea Suelta las armas Y corre Y te dejaré vivir Nada más suéltelas Y corre para atrás Me vas a traicionar Me vas a traicionar Méndigo Ahora sí Vete para atrás Corre para atrás Yo voy para atrás Vámonos Pero si te volteaste Te mato Si te volteas Te mato Te mato Colte Vamos a dejarlo vivir Saludos a Bolivia Papi De la tierra Del 160 En paz Descansen En paz Descansen Por la 160 Es horrible 160 Es un ping La gente Bastante Bastante Feo Vamos a comprar El 9 Hay predicción No Pero señores Recuerden poner el signo Admiración Notify Para reclamar Sus 100 Batacoins Oiga Bueno Las primeras 5 Batas del poder Las voy a vender En 30 mil Batacoins Señores Listos Te puedes llevar Una bata Totalmente gratis Yo sé que Te daba codo Pero una vez que la compras Vas a querer Digo que te ganes una Te vas a querer Comprar la siguiente La bata del poder La neta La neta La mejor compra del año Ahí viene otro bata Hay un equipo Pusheando para acá Ah me tiraron Oh la verga Me tiraron Stunz y todo Vámonos Mátenlos Tienes skins de Power Rangers Significa que son buenidos El leel Ay cabrón En el rato Vámonos Acercándose Ve a la nueva zona segura Vámonos 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 No me venía Al otro Fui el mismo Fui el mismo Se peló Mi compadre Eh Eh Los traigo Y ando bien Ando cuando viene Allá andaba Las nalgas Pero hoy no estoy Nada mal Hasta me siento En el mundial Estoy listo Estoy listo Eso si señores Si hubiéramos estado allá ¿Qué pasa? ¿Quién les hubiera dado El mejor castigo del mundo? Nadie Wey Nadie Ha cambiado tu vida Ahora que ya instalaste El Rotoplast Joel Tengo un pedo Wey De hecho iba a subir Las historias ahorita La voy a subir al rato Mañana La grabé y no la subí Wey Porque tengo una situación Ya tengo Ya tengo el tinaco Wey Falta el agua Falta el agua Para llenarlo Es el pequeño pedo Ya tengo el tinaco Ya tengo el tinaco Falta el agua Para llenarlo Voy con telas Estoy partiendo el queso Wey No me estoy dejando Con estas pinches puercas U U U U U Sí Sí voy a ir Mañana Digo De rato sale mi vuelo Mañana 8 Digo Mañana 8 La mañana es Este La transmisión oficial Pero yo soy castor oficial De Activision Entonces Por eso no vamos a ir O sea No vamos como jugadores Vamos como castors oficiales Wey Era un tema más analítico Me dijeron Eh Que veo Mi reviviente Bueno está bien papi Lo que sea por ustedes Papi Lo que sea por ustedes ¿Alguien habló? Necesito reconocimiento Recibido Recibido Púrrele I love you Mr. Jackie I love you Mr. Jackie Era un gallo Que pedo Wey Le hizo como gallo Wey Eh Le hizo como gallo O soy yo Te lo juro Según yo Escuché un Que gorjo Regresando a la base Wey Le hizo Kikiriki Lojete Le hizo Kikiriki Wey No mames No Pero les digo Señores Yo tengo Transmisión oficial Desde Londres Mañana Alan 8 de la mañana Estoy viendo Traer un invitado Especial Wey Ibai Estaba ahí Entra la lista Para el tema Del casteo Del evento Así que pónganse Pendientes Pónganse muy pendientes Para la transmisión Mañana Wey Del casteo Oficial Wey Vamos a tener Un Ahora si que Digo No va a falta Que me acepten La invitación Ya estamos por ahí Pero les traigo Un invitado Especial Wey Les voy a Les voy a dar Necesito reconocimiento Recibido Suave Que nos tocó Che te va a acabar el ingleso gente Aquí los espero, puercas No, serio Eh, piedad, güey Traiciona a tu compañero Traiciona a tu Imagínate, tú y yo Ok, ok, ok Eh, no sé cómo hacerle, güey Para traicionar a tu amigo, güey Ah, pues No matíme cómo lo vamos a traicionar Yo voy subiendo Las escaleras para donde estás tú, güey Ya, ya, te escuché, mira, ahí estoy yo, mira Ándale, güey No, pero no me mate ¿Cuál eres tú? ¿Eres tú? ¿Qué hacemos? Sí, ese soy yo, ese soy yo ¿Dónde está tu compañero? Ya ves, te gusta, mira, mira, mira ¿Dónde está tu amigo? Está aquí, mira, 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 mira Qué ojete, güey Ahora tienes derecho a matarme a mí también No Ahí viene otro güey, ahí viene otro güey aquí Volando Mi rey, te quiero mucho Yo más papi, ya piqué a tu amigo Ahí está su bengala para que lo revivas Es muy orgulloso de ti, mi rey Saludos a mi reina también Eso Eso, un hombre conocedor Me gusta Agarra la bengala Ya, 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 ya Ya lo tengo una, ya tengo una ¿Pero qué? ¿A quién voy a revivir? Si mataste, maté a mi propio compi No lo puedo creer Qué porquería Mira, mira, vamos a llegar al final tú y yo Y nos agarramos a golpes por la victoria ¿Te parece? Hazle, hazle ¿Tienes kit de reanimación o no? Yo no sé si ganar mucho ¿Tienes elf o no? Yo no soy de... Sí, sí Ok, aquí Yo tengo Llévame en tu clip Llévame en tu clip En un clip de esos tuyos Vamos a ganar Mira Mira, con esa traición que le hiciste al perro, güey Creo que sí, sí, sí Me dejé un clip No, no, no 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 Me caí Aquí tengo gente Al lado, al lado de enfrente En la torre Espérame, espérame que me caí Estoy, estoy, estoy subiendo Dale, pa' aquí ando Yo dije, algún día Algún día va a estar el mi rey conmigo jugando Por lo menos De alguna manera Aquí andamos Mira, mira, mira Va a traer la verga Un pinche padre Eh, eh, buen tiro, güey A ver esa arma A ver esa arma que traes Tengo un pinche No, que, esto se la copia a alguno Mira, esa está bien culera Pero a ver la otra Esa está buena Esperate, güey No me pique Perdón Es que la estoy subiendo La estoy subiendo apenas Esa está La de tiro a tiro Esa está buena La S2 es buena Es buena Pero la Yo soy Yo soy Yo soy un asalariado Yo no puedo Oye, porque estoy No me escucha la voz de Ronco Pues no fui a trabajar Y me vine a jugar Uy, te tocó Te tocó Te tocó, ¿cómo se dice? Descanso Hijo, eso Muy bueno Vamos a la torre de este lado Vente, vamos Según yo se puede subir Pero no sé cómo No manches, mi rey Mira, estoy de Colombia Orgulloso de verte siempre Eso No, tú eres lo máximo No, tú eres lo máximo Salud 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 al Sí No Esta es una partida de 30 Pero mira Vamos a mejor ganarla contigo Vente, vente Sígueme Aquí vienen volando Vienen dos palomas Dos palomas Juego Una Pero pégale wey Pero pégale wey Me mandaron una precisión Mi rey Cuídate Se me fue Tu volaste, eres tú y que voló o no No, sí, sí, sí Mi rey que voló y mi compa otra vez Yo no sé cómo vivió ¿Eso eres tú? ¿Eso eres tú? Ay, 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 ¿eres tú? Sí Ah, sí, sí, sí ¿Dónde es tu compa? Ahora sí murió mi compa nuevamente No, ya sí murió Lo mató Eso es un compa rando Yo no estaba jugando Ahí, uno enfrente, ahí, uno enfrente Ahí, ahí, ahí Pero pégale wey Le voy por ti Le voy dando el pecho No, 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 no Está absoluto Puchalo Sin miedo, sin miedo No, no, no hay nadie Sí, está aquí wey Está aquí wey Por aquí está Agua, estoy cuidando Bájate No, no, no Vamos a parir, vamos a parir Vamos a cerrar el techo La altura, la altura Ah, pues qué te puedo decir viejo Qué te puedo decir Nada más lo que es viejo Nada más lo que es Humberto, graba por la silla mamito Ya sabes Ahorita le vas a colocar al clip Le vas a decir Hay un mato abajo nuestro Ahí viene subiendo Yo le cuido aquí la escalera Dale, dale Me gusta, me gusta papi Me gusta Me la cuidas Dale pues Cuidame la cola Cuidame la cola Mira, mira papi ¿Te gusta? Mira Eso Esto vivo wey Esto vivo wey Esto vivo Sí, es verdad. En mi tierra hay muchas cartas. No estaba con esto. Ahí en el túnel. A la derecha. Alguien me apunta a la derecha. Ahí está. Ah, ya lo vi. Vamos por aquí arriba. No te bajes, no te bajes. ¡Eh, mi rey! ¿Quién me está robando, pinche perro? ¡Ah, perro, si eres tú! ¡Eh, perro, pinche perro! No sé cuál eres tú, wey. Dispara para saber que sepa cuál es. Yo estoy arriba en el techo, wey. Alguien me pusheó con un humo atrás de nosotros. ¿Eso eres tú? ¡Sí, sí, sí! ¡Tranquilo! Yo la maté, la maté. ¿Estás vivo, va? Sí, gracias, gracias. Sí, sí, sí. No, no, ese no era mi amigo. Ah, ya le dimos piso. Abajo hay dos. Ahí tengo dos, mira. ¡Eh, eh, la marca, la marca! ¡Una bala, una bala, uno! ¡Uf! Tenemos zona, no pierda la altura, no pierda. La altura es la gane aquí, eh, el gane. Ten cuidado, mierda, porque ahí... Sí, sí, sí. ¿Tienes plaquitas o no? Sí, tengo. ¿Tienes el chip? Sí, me falta. Toma, tengo una. Toma, aquí te voto tres. ¡Ay, no mates! Pero espérate, wey, me encanta la hermana. Ya, ya, ya. ¡Ey, uno! ¡Oh! ¡Oh, shit! No tengo placas ya. Toma, la última, la última. Te voto la última. Vamos a tener que aguantar, wey. Hay que tener cuidado por la derecha, hay que rotar, pero cuidándonos. Aquí a la altura, altura derecha, altura derecha. Sígueme. Aquí mantenemos la zona, no pasa nada. No te vagues, aunque te pegue la... O sea, nomás no te me vayas a morir, wey. Nooo. ¿Se aguanta, no? Ahí viene la... Ahí viene la zona, ahí viene la zona. Sí, 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 sí. Sí llega, wey. ¡No! ¡No! No lo puedo creer, wey. No lo puedo creer, wey. Murió por la patria, wey. ¡No! ¡Murió del bicho, señores! ¡Murió del bicho, wey! Para ti, pinche perro. Para ti, pinche percas. Pa-da ti, pinche percas. Acábalo No tengo placas, es un problema Let's go baby, en tu nombre bebé Por ti amigo traicionero Por ti, esta victoria va por ti hijo de la chica Eso va por ti papá ¡Venamos merda! Ángel de perderá por la 100, Humberto por la 100 Te lo agradezco Amelio Con la 50 Joel con la 100 Te lo agradezco chiquitín Gigi en el chat señores, esa partida ¿Se merece tu follow? ¿Se merece tu follow? Güey, se merece un likecito La verdad que sirve, ustedes saben Se merece un spam de like esa partida que estuvo Algo bien Esa partida estuvo algo bien A la vencha, güey No manches, cabrón No sé cómo fregados le hicimos, razaje, güey Estuvo muy, muy complicado ese último círculo, verdad Yo sin ninguna placa Tenía la altura o el control de la altura Eso me ayudó un chingo a poder, digamos que a posicionarme bien, güey A ver Déjame checo nomás que no haya Señores, avísenme Si hay un Screams de privada, raza ¿Ok? Avísenme si hay alguna partida entre el... en privada, güey No, ¿por qué te voy a estar jugando poops? Al parecer todavía no hay nada, raza Todavía no hay nada, güey Me dijeron que supuestamente hayan unos Screams, güey Pero cuando empiezan los Screams me avisan, raza Los vemos ¿Se merece tu TikTok, compa? Eh, eh, si se merece el TikTok Se ganó el TikTok 100% Ángel Eduard Navarro Con esa me la ingresa Papi, tu hermoso rifado Repito, rifado No lo puedo creer, no lo puedo creer, viejo Una buena milpa Pa' hacer momento, pa' hacer el día, pa' hacer con toda la actitud, chi No, algo bien, pa' Algo bien, pa' A ver Ahora sí, a ver, hayan todos los efectos sonido ahí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Gracias por esa milanesa, pa'? ¡Ajú! ¡Ajú! Aprovecha el tiempo para entrar en calor A ver, esto está en vivo, güey, tiene pocas veces lo había visto todo ¿En serio, güey? ¡Ah, güey! Pues cómo no, güey, che experiencia única, güey ¡Qué gusto, Ángel! ¡Gracias por esa milanesa, pa' mi rey, Luis! Con esa 100 adicionales, te lo agradezco, güey, andamos haciendo mierda solo contra dos Creo que andamos bélicos hoy, eh Hoy traemos el don activado Traemos el ulti instinto Fin del entrenamiento, veamos lo que aprendieron Ya, ya vi el picado, ya vi tu mensaje O sea, no puedo ver mi picado No puedo ver mi propio picado, güey, no sé por alguna razón Pero, no sé qué me pusiste Pero ya vi, vi lo que mandaste en el knockboard No sé qué me pusiste en el picado, pero ponme el canal de difusión Por va, ponme Pero sí, cómo no, Alan O sea, es una experiencia única, güey, inigualable ¿Quieren que les pongamos predicciones? ¿Quieren que les pongamos predicciones? Aún hay prey, niños, aún no ponemos la prey Ahorita la ponemos, pa' ahorita la ponemos ¿Por qué no me da el saldo, Alan? Porque lo desactivo, güey Porque luego no puedo leer los comentarios Es puro, puro... Puro cómodo desde el bot, entonces no puedo leerlos Mando un besito a mi rey, Daniel Beso en la cola, papi rey Besito ¡Gracias por los 200, hermoso! ¡Gracias por los 200, hermoso! Voy a poner la placa Escucho aquí arriba Ahí está el bato ¡Mamate, viejo! ¡A la verga, mamita! ¡Ah, son dúos, pendejo! El último círculo, güey ¡Namate, güey! ¡Qué pedo el pobre Félix, güey! ¡Hola, Bencho! ¡Daniel con otras 500 y 100, 100, papi! ¡Tú! ¡Gracias por ese amor, viejo! Buenito poder poner los pinches audios Pero tengo que hacer una llamada Para poder poner los audios del Discord Como la trompeta Güey, me la podrás poner, Alan Me la podrás poner en el pinche... Esta madre El horn ese... En el stream deck Te lo agradecería un chingo, güey Vamos a la fortaleza Y esperemos más información Eh... Ahí está... Te lo mandé, güey, te lo agradecería un montón, papi Chato, qué pedo ¡Identifícate! 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 Mira, papito Tengo ganas de agarrarme a golpes Así que vente, eres el indicado ¿Estás listo? ¿Estás listo, perro? ¡No, no, no! ¡A golpes! ¡A golpes, pa! ¡Suelta el arma! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Agarre ese puerco! ¡El ganador se lleva seis mil bolas! ¡En corto! ¡Tres! ¡Nos lo atacan, nos lo atacan! ¿Qué pasó, papito? Ya, ya lo mandé al infierno Ahora sí, hijo de la verga Vente, pues Vente, vente, vente de golpes ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vente, pinche muerco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenido, te pito, perro! ¡Oh! 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 pedí que ya valí bergui, que mete el primero del que gana la pelea. Sácate una chicha para mí, que no vean la otra, papi. Julio, ahora para esas 500, papá. Ahí te va el chicharrón, mira, Julio. Le saqué el filero al compa, güey. Le saqué el filero, güey. Es que, señores, en la guerra y en el amor todo se vale, como dicen por ahí. Saqué lo bravo, güey, saqué lo bravo. ¿Y tu honor? Gilberto, graba por las 30, papá. Paren. Si la vida te da limones. Haz limonada, güey. Chavadrino, graba por el año 10 meses, papi. Graba por el año 10 meses. Es que lo que tenemos que tener cuidado es que nos hacemos amigos de cada güey que viene cada vez es más streamdiving y luego se sale de control. Tenemos que tratar de mantener el contenido variado. Hacemos amigos y luego nos hacemos amigos y luego nos peleamos a bugs y luego traicionamos. Es puro contenido, Arrasa, puro contenido. Ahí viene el TikTok. Al final del día, güey, la mayoría de los creadores, más que... ¡No, traidor! ¡No, pinche! No sé qué. O sea, bueno, por lo menos en mi caso es puro contento, güey, para que la pasen bien, para que se ríban un rato y que disfruten el directo. ¿Qué es lo de trato, papi? Porque imagínense ver guardo en todos los perros días al mismo encuerado con la bata que no se lava, güey. ¡Guácatela, no! ¡Guácatela! Estamos imparables el día de hoy. Andamos bien filósoficos. Y con solo contra dos. Si la vida te da limones, mételes un cuchillazo. En efecto, güey. Así es el dicho. ¡No! Daniel con otra milagrosa. Muchas gracias, papá. Ripado. Ripado. Muchas, 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 muchas. Gracias, perro. Qué rifado con esas mil, güey. Qué rifadote, güey. Grande, crack. Grande. Mira, mira. ¡Motodruco! ¡Motodruco! Ah. Aquí me despio. Ahora sí con la vergui. Ahora sí. De pinche queichi, ¿eh? ¿Qué creíste? ¿A quién le andas pegando a la... Ahora sí que... A la mamada, viejón, ¿eh? ¿Me ves que soy nada más y nada menos que la Tomb Raider? Mírame, papi. Mírame. ¡Mírame volar! ¡Uh! Willy, yo llego mañana al Mundial, señores. Llego mañana a Londres. Soy el castro oficial. Bueno, hoy. Mañana. Depende de dónde estés. Castro oficial de la TAM, güey. Narrador. Explicador. Con Ibai. Con Ibai voy a... Hacer la colaboración. Aquí tengo uno arriba mío. Vamos despacito. Tengo que tener cuidado. El ojo de Anubis. Muy bueno. ¿Cómo subo al techo, güey? ¿Por acá? No sé si llegué, güey. Los hostiles tienen reconocimientos. Los hostiles tienen reconocimientos. Ay perro Es otro equipo wey Es otro vato wey Porque uno tenia chaleco de radio Y el otro no tenia ni mergi Que raro wey Sin impacto, inténtalo de nuevo Atentos UAV retirandose de la zona Pásame el Iphone 15 perro A vergi Le saque el pinche nuevo celular A la vergi Vamos a tener este pedo porque la neta de la ficha de resurgimiento La que ayuda bastante Para jugar un poquito mas agresivo Reubicando zona segura Creo que no me vienen a empugar ahorita Uy, cerca wey Uy, uy Siguimiento orbital Ingasu Me voy a llevar también para tener las perforadoras Traigo dos nada mas Full perforadoras Y ahora si pa' Ahora si, vámonos En la machu Wey Daniel Te vas a contar mil Le andas con todo el día de hoy Te lo agradezco papito Mototruco, mototruco Oye, pero la neta va a estar chingón wey Wey, eso si Imagínate Imagínate wey Que un mexa gané Unas carreras perro Ahora vamos perro Unas carreritas Ven para acá Vente a la calle A la calle A la calle Ven, ven, ven A ver, a ver Ponte perro Ponte A ver cual trae mas De aquí al puente Del fondo Ok De aquí al puente A la de tres ¿Estás listo? Una Dos Uno Tres Dos Tres Mira, mira, mira Mira, mira Mira caballito Anda perro Con zigzague y todo Eh, qué pasó Eh, qué pasó Ahora si ya sacaste boleto Hijo de la verga Ya sacaste boleto Pinche marrano Te llamabas Cornol Te llamabas Wey Ahora si Hijo de la verga Solo juego Como deporte El perro No le gustó Que mi pinche moto Itálica Wey Mi Itálica De Electra Wey Iba a raje verga No pudo con ella Papá Oh A la verga No No pudo con el Flow Eh, eh, eh A ver Explícame Explícame En qué planeta cabe Que de allá Wey Terminé a caca ¿Quién soy? Wey Harry Potter A la mierda Deja de la estaciono Hay que atiqueta eh ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás listo papi? ¿Estás listo? ¡Estás listo con papá! ¡Estás listo con papá! ¡Estás listo! ¡Adiós, baby! ¡Oh oh! ¡Ya los 10 están en la parte de arriba! O sea, la caja de balas para hacerle un buen desmadre ¡Venga! ¡Estás avanzando! Nueva zona segura localizada ¡Las cajas de suministros están llenas! ¡Sugiero equiparse ahora! Es que no están hasta arriba, eh ¡Están en el segundo episodio! ¡Manténse alerta! Tengo refaca de datos ¡Mírame, power! ¡Ah! ¡Se va! ¡Se va! ¡No! ¡Zum! Estás perdiendo terreno Tengo un chingo de feria comentario, wey ¡Se agradece infinitamente, wey! ¡Realmente! ¡Infinitamente se agradece, papi! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por tomarse la molestia, chavos! ¡De dejar esas reaccioncitas, papis! ¡Reaccioncitas! ¡Comentarios! ¡Todo! ¡Likes! ¡Cabrón! ¡Se escuchó a alguien, wey! ¡Se escuchó a alguien! ¡Todo eso ayuda más de lo que creen, señores! ¡Más de lo que creen! ¡Infinitas, infinitas gracias a toda la gente que se tomó la molestia! ¡Dejar esa reaccioncita! ¡Para que el tío Mark no nos corra, raza! ¡Para que no nos corran, wey! ¡Para que nos quedemos en Facebook! ¡Si nos corren, nos vamos a la moralla! ¡Adiós, datos, wey! ¡A los dos, puercos! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Ay, no tenía la pinche bérbora ahora! ¡Oh! ¡Lo maté, wey! ¡No, se trajo el tiro bien hacker hoy! ¡Está, me siento en Londres! ¡A la verga! ¡Ese wey también va en Londres! ¡No tengo más cara, wey! ¡Avisenme, gente! ¡No tengo ni placas! ¡La Niki Minacha! ¡Vamos a la compa Niki! ¡Venga, su madre, wey! ¡Me hubiera atropellado el tren, mamona! ¡Este está bueno para rotar, wey! ¡Aquí lo roto, aquí! ¡Aquí lo roto! ¡Aquí lo roto! ¡Mamata, viejón! ¡Se me subió, wey, el tren! ¡Este es mi tren, puerco! ¿Más cara? ¡Y 25%, nada malo! ¡Hala! ¡Me sirve, me sirve! ¡Vámonos! 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 ¡Las 15 están a peso, eh, raza! ¡Las 15 están a peso! Tengo placas, ahí tenemos dos pelados. Podemos voltear a los de la izquierda que se están disparando. Parece que hay gente gosteada. Gosteada, pero con el chaleco. Inclusive, si sí hay, deberíamos de verlos aquí corriendo. A míralo. ¡Vámonos! 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 ¡Uy, chaleco! Tengo solamente dos máscaras. Digo, dos humos Tengo que tener cuidado en ese cierre Voy a tirar el UAV porque no está de más que no lo tire Tenemos a los de arriba a la derecha de la montaña Aprendándome Vamos a esquivar de derecha a izquierda a left right Un poquito de cobertura Nosotros tenemos en la casa enfrente Vamos a agarrar otra vez nuestro paquete Esto para poder tener un humo adicional Ya que tenemos el humo adicional Seguimos empujando Sabemos que en esta casa enfrente Tengo varias razas No Lanzacuetes wey A la mierda Tengo que tener cuidado porque se va a traer lanzacuetes Tiene más grave y el atrás va a tener RPG wey entonces tengo que avanzar ya Ahora sí Tiro el orbital para ver quién está Tengo aquí espaldas Y... Y lo dejo absoluto Tengo buena posición Son cinco personas vivas Tengo dos de lado derecho y los demás están aquí Tengo dos de lado derecho y los demás están aquí Área objetivo marcada Juego a discepción Novo 3-1 acercándose Hasta aquí en camino Y ahora tengo que moverme Hasta si no quiero uno de ellos No sé cómo Voy a ir por aquí I will go Ah, está el mismo hombre Estoy el mismo hombre I will go Creo un enemigo Oh oh Uno contra dos Va a depender de De quien le den la pinche zona Vamos a ver quien se la dan Iré por aquí Iré por aquí Oh 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 Ahí está Ahí está Oh 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 shit Let's go Otro rellamás al tigre señores Entonces con paciencia papito Todo a su momento Veinticinco Que siento papá Let's go Let's go Estoy en Londres Estoy en Londres Señores Quiero ver a todas las razas Para mirar la reacción En estos momentos Andamos Andamos bellacos Wey Casi tres de tres Wey En solo contra dos Cabrón Nadie nos detiene Traemos el poder Tenemos el poder No 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 Que pues Que pues Nadie nos detiene Raza Nadie nos detiene Wey No 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 manches Vamos a poner la primera Predicción Wey Vamos a poner la primera Predicción Raza Para la raza que le gustan Las predicciones Que tienen problemas Ahí de apostar Y que en la casa Ya los quieren correr A ver Matamos más de veinti Matamos Veinte Veintidós Matamos veintidós O más Dos chances Se logra Ahí va Ahí va Ahí le va a poner la predicción Señores La primera predicción Esta rolina Está bien culebra Déjame se la cambio Ahí está Listos Predicción activada Señores Matamos más de veinticinco Veintidós o más En dos chances Si o no wey Si o no pa Uy 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 El buen El tío El Alejandro Rosales Está en la casa Papá Esto se avienta Unas locuras De vez en cuando Papita Muchísima Por las mil cien estrellas Papito Muchas 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 gracias Chiquita Te lo agradezco Ser de luz Ser de amor Ser O no ser Esa Es la cuestión Señores Esa es la maldita cuestión El ser o no ser Gracias Gracias papito Que gole Por la ciudad Tres dura Pero ando Ando desquiciao Ando desquiciao Alan no seas feo Ahí voy a ponerle A hacer Esa trompeta Mira Ahí te va No me contestes En discord Ahí voy a poner Esta madre En el En el stream deck Esta madre Mira ahí va Ahí va Esto Alexis Cardoso Diez Subs De regalo Papá Uy me encantan Los billetudos Me encantan Ay Joder Su pinche Madre Me dijeron Mi mujer Me dijo Mi mujer La vida me dijo Si te puedes Si puedes Enamorar a alguien Que sea billetudo Y así andamos papi Bailándoles Carne Pecho Pelos Lo que quieran Para ustedes Lo que quieran Para ustedes Soy suyo Dispongan De mi A su voluntad Ya saben Apuéstale Apuéstale Alejandro Rosales Se saca la cartera Y le mete Otras Mil Doscientos Alejandro Papá Te le agradezco Ser de luz Ser de amor Muchas Muchas Gracias Muchas Muchas Gracias Está la apuesta Se logra 22 o más En dos En dos partidas Si o no Raza Si o no Hay varios en juego 32 mil Monedas en juego Bandera En corto Raza En corto En corto Los que no han puesto La predicción Pónganla de volar Pónganla de volar Ve a la zona segura Vámonos para Miami No, para acá Con tocho Con tocho 22 o más Raza 22 o más Lástima que no somos 22 Ah, que si Amelia siempre hace el amor Era por la 50 Chiquitín Alfonso Fino Era por la 50 Muchas, muchas, muchas Hay por armar Hay por armar Hay por armar A la mierda Valeo, verga Valeo, verga A la bestia El inigualable, indiscutible Legendario Pablatel ¿Qué onda perro? A ver, gáname el gula Gáname el gula Yo no quiero mamá ¿Qué onda? Gáname el gula Yo no quiero mamá De volar De volar Otro soldado caído Gáname el gula ¿Por qué juegas con este controlador? Venga papi No, de arriba disparas No, de arriba disparas No mames No tengo pads tampoco Para abajo No, de ahí No necesitas mucho Venga 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 Dela Pero pégale cabrón Tienes la fincha termita Tienes la termita ¿Qué es eso? Termita ¿Qué haces? Caja Tienes tres balas Tienes tres balas Está atrás de la caja todavía Esos vergas Salió señores Salió Ay, perro, güey Lo normal, viejón Adelante La sacó, güey La sacó ¿Quién sabe quién era el vato que estaba jugando ahorita, güey? Pónganlo en el chat, güey ¿Quién realmente sabe quién es ese, güey? Tienes que ser muy, muy antiguo Muy, muy antiguo Para saber quién era ese, güey ¿Voy nos estás tiriando, papi? Sergio, Sergio Hasta la pregunta ofende, perro Hasta la pregunta ofende Nadie sabe A ver, pongan uno los que sí saben Y pongan dos los que no tienen ni perro Y ya quién es ese pinche bigotón Uno los que sí Dos los que no, güey Real Y ya quién es ese, güey No Yo pues Me yoga Ay 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 Es Qué Say Ay 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 Vale, a vergui Eh, déjenme paz Le están llegando por atrás a ustedes ¿Dónde es perro? ¡Está el infierno! ¡Pinche pibe pro! Se acabó una oportunidad, se acabó una oportunidad wey Ahora vamos por la segunda wey Eh, pinches puercos empezaron a aportar la predicción en contra Lo bueno es que son dos chanzas wey, son dos chanzas wey Son dos chanzas, eso no vale nada A ver, pónganme en el chat wey, uno los que sí, dos los que no wey Vamos a ver, y también pónganme en el chat wey ¿Qué fue lo que inventó wey ese hombre? ¿Qué fue la creación? ¿Qué inventó ese hombre? Donador de inicio, Humberto Donador de inicio, Humberto ¿Este wey? No, mames Humberto, no, claro que no Aldo, vea por las diez, no donan ni para los chicles Uno de los que sí, dos de los que no, la madre ya no tiene ni idea wey No tiene ni idea A ver, a ver, ¿qué inventó wey? ¿Qué inventó? El mismísimo creador del paso de la muerte, en efecto señores, en efecto Lo que inventó a mí si está helping us with aison óptima Eh, ¿para qué les dices, güey? Ya valió verga, ahora sí me van a secuestrar. El setopsito, nada más lo normal, güey. Dos compus, tranquilo. Tres monitores, dos focos, dos cámaras. ¿Y un choche? ¿Dónde están? ¿Y la choche? ¿Sí o no juega o sí juega? ¿Qué ha retirado? ¿No? ¿Qué ha retirado? Para el tema controlar los audios, para subir legal, música de la raza, todo, o sea, para cambiar de escena, por ejemplo, mira, ahí está la escena, la puedo cambiar, es como un tema de botones para hacer diferentes cosillas. Pues está cabrón, imagínate que lleguen los cabrones a tu stream, de repente voy a tratar. A sabotear, ¿es que se me ha cruzado aquí? Sí, te estoy viendo. ¡No, raza! Dime, primer cero. ¿Pero si un Pablato? No, ya, ya, no lo escuché, no lo escuché bien. No, como si me hacía, parece que jugaba contigo al principio, en efecto, la leyenda Pablato en TV, creador del paso de la muerte. ¡Era en calor mientras puedas! ¡Nos desplegaremos pronto! Sí. No, ya no maté. Mira, mira, aquí son los hacks. Aquí. Mira, 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 ahí. Es el aimbot, wallhacks, y pues lo normal. ¡Ah, cabrón, estoy muteado! No, pero son para... Sí son teclas. Oye, no, son para el disco, de desmutearme, desmutearme. No, pero dicen que hay gente que usa estas teclas como para hackear, que te ponen el control, y le picas una tecla, y ¡fum, aimbot! Sacas. O sea, como si fuera una tecla del aimbot, que fuera en el teclado, estuvimos en el teclado, pero es con control. Hay diferentes, hay diferentes cosas, pero sí. X, el punto es que no quiero revelar mi información en el teclado, porque es obvio. A ver, ahora sí ya. Oye. ¿Qué pues? ¿Vamos a ir a comer un rato o qué? Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu pelotón. A ver, señores, miren. Ay, no se ve, porque tengo que borrar sobre el tele. Mándenmela ahorita de la urgencia. Acercándose a tu posición, ve a la zona segura. A ver, que tengo que ganar, estoy en un pinche reto. Voy a concentrar. ¡Sobres! Me cayeron los compas, güey. Aquí en la nada, güey. ¡Qué pedo! Oh, oh. Me cayeron a la izquierda. Recuerda que estamos jugando. ¡Hecho mierda los dos! Están predecibles, mis niños. Están predecibles. Una plaquita. ¡Oh! Que ahora se acaba de ver un batallín. ¡No! ¡Pendejo, güey! Ese vato no lo vi. ¿Cómo tienes esa pinche cast-up, güey? Le hacen un arma de lobby. ¡No! En la cabeza me sacó la mierda, güey. La mierda. Valió madre, Rosa. ¡Vamos por la, güey! ¡Mero! Güey, ya valió madre, Rosa. Valió madre, güey. Se acabó esto. Y empezamos bien. Se acabó. Ahí viene la predicción, Rosa. Salimos, Rosa, salimos. Creo que me conviene no resguiar tanto. Y esto voy a ir por un poco de dinero. Aquí tengo una tienda y aquí generalmente hay dinero en la parte temprana de la partida. Porque luego después ya mucha gente queda aquí por dinero. Aquí agarramos plaquitas, armitas. Para la coquina. No hay nada. Para que vean que no hay cronos, señores. El pinche pablata andando en las nalgas. En el gulag se lo confié, güey. Se lo confié. Estaba nerviosísimo el vato. Ahorita lo agarré en frío, güey. En frío. Vete la feria. No sé. ¿Cuánto cuesta en dúo, Rosa? Lo del paquete. También se ajusta aquí como resurgimiento. No se ajusta. O sí me la van a cobrar en 12 mil bolas. Y en este edificio de este lado también hay un montón de feria, bandera. Aquí. Al lado de la tienda. Entonces, lo te das ahí, aquí y aquí. Y consigues una cantidad de feria muy dura. Mira, vean. Es importante que conozcas estos lugares para conseguir dinero rápido cuando te falta poca lana, etcétera. Miren, como eso termina, güey. Nada más que hay aquí tres edificios y vean la lana. 27 mil baros, güey. De chill. Obviamente de chill. Paquetito. Paquetito. Convive. Cubabe y más, creo. Esto me lo llevo por las balas y ya. Estamos, estamos con todo. 22 kills tengo que sacar y apenas, y empezamos un inicio bastante, bastante, no tan bueno. Bastante, bastante, no tan bueno. Vamos a aprovechar, necesitamos la caja de balas para recargar las perforadoras del arma. Estos humos extras los podemos tener ahí, los metemos en la mochila y ahora tenemos cuatro humos en caso de que se necesiten. Los humos son muy buenos para posicionarte, para correr, para rotar, ¿verdad? Entonces nunca está de más tener un poco más de humos. Y más cuando se lo contradúos. La predicción es cerrada, Miquel Ardón. Güey, según yo voy a comprar un nuevo A-B, güey. No sé qué pasó con él. No me alcanzó. Se loco, lo juré, quiero tener un nuevo A-B. Ahora tengo esta, mira. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sabes qué, güey? Es que no me conviene que me detecten. Entonces. Si, si no, todos vienen a voltear a ver a mí en el radar. Objetivos detectados. Marcando. Atentos, UAV retirándose de la zona. No, este bato, güey. No, ya me morí, güey. Estoy en un sándwich. No, ya me morí, güey. Rotando. Es que la maceta me sé que era el bato, güey. Porque me quiero disparar en este lado. Sí, mi rey, mi rey. ¿Qué pedo que veo? No soy yo, no soy yo. No soy. ¿Qué pedo, güey? Eh, güey, te estás haciendo hasta el sniping, güey. Te vengo persiguiéndose. ¿Quién sabe dónde? Qué pedo, papi. ¿Todo bien? Sí, todo chido. Aquí anda abajo, güey, de ti, güey. ¿Eso eres tú? Hola, verga. Es que estoy en medio de un... Eso ya sé. Hola, a ver. No, que no eras tú, cabrón. No, sí, sí, soy yo, güey. Sí, soy yo. Es que como hay retraso, güey. Eh, vamos a hacer lo que, güey. Comenta. Tengo que matar gente ahorita porque estoy en medio de un reto, papi. Te van a matar a 22, güey. Y déjame decirte que tú eres uno de esos. ¡Te amo, Timmy! ¡Ah, perro! Desgraciado. Mi propia suerte. Por la justicia del reto, güey. La justicia del reto, Timmy. ¡Uy, qué rico bailecito! ¡Baila conmigo, princesa! ¡Ay, Dios mío! ¡Caliente! Me tengo más perforadoras. Qué bueno que se pararon, güey. Timmy, no me vais a matar, ojete. Estoy en medio de un reto, güey. Tengo que matar a 22 o más, güey. Te vengo persiguiendo en no sé dónde. ¡Eh, no vale strength! ¡Naipe! 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 Hijo de su madre, cabrón. Tengo que tener miedo, güey. Porque ese Timmy trae un skin try-car, güey. Algo me dice que trae con queso, güey. ¿Qué tal va el Duel 6, Manuel? La verdad, me ha gustado bastante, güey. Está bastante, bastante bueno, güey. A mí, personalmente, me gusta. Necesito reconocimiento. Copiado. UAV en posición. Reconocimiento en línea. Iré por aquí. Tengo razón. Sal de ahí, porgo. ¿A dónde, perro? ¿A dónde, amiguito? ¡No! ¡Uy! ¡Me cagué! Estoy jugando bien hoy, ¿eh? No sé qué me pico No sé qué me pico hoy, pero estoy jugando pasivo Tranquilito Con todo el que tengo pérdida de datos, creo que Que lo ando haciendo bien ¡Hijo de tu madre! ¡Timmy! ¡No, Timmy! Ahí está el Timmy, güey ¡Timmy! ¿Por qué volviste, Timmy? Déjame, güey Estoy indignadísimo, güey Es que estoy en medio de un reto, papi Si hubiera sido una partida normal, no hay pedo No, no te creas, güey Tú juegale, juegale ¡No es cierto! ¡Veniste por mí, puerco! No, yo estoy jugando normal, loco ¡Ay, sí! Mi pinche voz escucha de fondo bien verga Atentos a movimiento Déjame, déjame ¡Oh, oh, men! ¡Oh! ¡Me lastimas! ¡Ahí viene el gas! ¡Oh, me lastimas! El Timmy me quería venir por papá UAB enemigo activo ¡No! ¡Verga, güey! Está gente arriba, güey ¡No, güey! ¡Sala de reono! ¡No, güey! ¡Hananas! ¡A volar, Bodín! Si no, me voy a irme en el aire, güey Aquí los tengo Los tengo en la tienda Let's go Let's go, baby Seguimos en el partido, güey Eh, güey Pinche partida no ha estado nada fácil La gente, güey La gente es muy buena Ha estado bastante complicada Pero le hemos podido sacar Ahí vamos Estamos bien alterados, raja Bien alterados el día de hoy Vamos a la requita Ahí tenemos los zumos Un poquito más de placas Me podrían servir Vamos levantando placas Vale, la verdad es que estoy bastante bien Máscara de allá, listo Ese es el river me lo puede llevar Por medio de unas balitas extra Y esta madre me gusta Para encontrar a los de fantasma, raja Con eso Cajita de balas Voy a dar dos UABs Tengo unas placas Me llevo otro UAB Me llevo la cajita de placas Entonces no me pasa nada Ay, globazo y fuga, güey Me faltan diez kills todavía, raja Diez kills Son un montón, eh ¿Qué ves a tu izquierda? El mapa, Luis El mapa El radar, el radar Acá Acá siempre estoy viendo el radar El radar Es lo más importante Lo que siempre tienes que ver O sea Fíjate, güey Siempre que veas a un jugador bueno, güey Volteando a la izquierda, así Unos pueden voltear más Dependiendo del tamaño del monitor De cada uno y cómo juegue Es porque están viendo el radar, güey Porque lo más importante Que tienes que revisar Y la mayoría de la gente No buena No hace Es ver el radar, güey El radar lo es todo Te da la información De cuántos hay Cuántos están en el UAB Si alguien está disparando A dónde rotar Para dónde va el círculo Necesito reconocimiento Copiado UAB en posición Reconocimiento en línea Está en top mayapo, güey Está en línea Pero son dos ahí arriba Ya me está apuntando Estás perdiendo terreno No Me aguanto doble cuchillo, güey Sobre Cuchillo Pa' matarte ¿De qué tamaño tu monitor? Yo juego con una 27 pulgadas 2K, güey Antes jugaba de 24 A mí me gustaba mucho 24 Sin embargo Para jugar en 2K Ocupas una de 27 No había Bueno, por lo menos Cuando lo compré No existía La tecnología de 2K En 24 pulgadas Honestamente, güey 2K Si tienes de computadora Hace toda la diferencia, güey Toda, güey No sé si en consola también Porque no lo he probado personalmente Pero realmente Sí es una gran ventaja Oda, ves gente Que no verías De otra manera Realmente Hemos 14 Vamos bastante, bastante bien, güey Toda la gente Que está ahí en el chat, chavos Están disfrutando del contenido, güey Y les puedo quitar unos momentos Para que dejen esa reacción Y que el tío Mark Zuckerberg No me corra Sería de muchísima Muchísima ayuda Regalarme un likecito Un comentario El signo de admiración Notiflays O sea, de esa manera Ayudan un chorro El tema del algoritmo El tema de la retención El tema de la interacción Y para que no nos corran Necesito reconocimiento Están en el baño Están en el baño Están en estos perros Están en el baño Están avanzando Nueva zona segura localizada Mamaron, güey Eso es lo bueno de las perforadoras Ahí pueden ver un claro ejemplo de lo poderosa que son las perforadoras ¿Y en qué manera me hubieran ayudado? Yo hubiera empujado a eso, hubiera disparado Me hubieran salido los del escudo Y me hubieran sacado la corneta Yo no sabía que eran escudos, güey Pero antes de empujar, aprovecho y tienes un poco de daño ¡No! Se me hizo escuchar algo a la izquierda, güey Casi me cuesta ahí, güey Deja balas Un poco más Voy a llevar la portátil, no sé si la podemos necesitar o no ¡Uy! Saltó más dinero Necesitamos un UAV adicional Ahora sí, papis Gracias a toda la gente que dejó el like Mucha, mucha gracias Venga, venga Nos faltan cinco, güey Cinco, papis Tenemos dos en la casa de la montaña Con las perforadoras podría ser un buen push Nada más tengo que tener cuidado Porque si me salen al mismo tiempo, güey Voy a estar en problemas ¿Sabes qué, güey? Híjole eso Estoy pensando en cómo hacer ese push Lo voy a hacer de lejos Está desde acá Un contrato fallido El tiempo se acabó Plaza aproximándose Marcando nueva zona segura Creo que me conviene mejor agarrar el blindado Vámonos La opción es el mapa abierto Solamente me faltan cinco kills Sí, quedan 15 personas Pero son tres equipos Aquí en la montaña seguramente alguien habrá Tiene un ataque aéreo, güey Se mató solo, güey Me encantó Ahora aquí tengo el otro en la orilla Se ve aquí en amarillo A la vergui A la vergui A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué fue es? Eh, güey ¿Qué pedo con ese vato, güey? ¿Quién es? Elastigirl No lo puedo creer, literal ¿Quién era esta pinche Elastigirl, güey? Tito máscara, güey Tiro esa madre para tener la pinche Ani, me apuntó a la derecha, güey ¿Y a dónde no lo veo? ¿Quién es? Necesitamos el... Necesitamos el... Con esto reposicionamos De pelear entre ellos Hay que tener cuidado Con que están aquí arriba A mi izquierda, güey Mantener un poco la altura, güey Pero no la pelea Tenemos dos humos extras Tengo el de mi izquierda aquí Tiene un ataque a ver A ver si lo puedo mover ¡No! ¡No, güey! ¡Qué mala suerte, raza! ¡Qué mala suerte, güey! No pude subir al camión Porque me habían tirado una perforadora, güey ¿A cuánto me quedé, raza? ¿A cuánto me quedé, güey? ¡Dos kills, raza! ¡Dos kills, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Este güey traía 17 kills O sea, no era malo, eh El que me mató, güey ¡Me quería dos, güey! ¡Traté, traté! Les di una disculpa, mis guerreros ¡Una disculpa! ¡Traté, güey! La neta, la neta, la traigada Sí, güey, la traigada Es lo más que puede La juez se ha evitado, güey Pero, uff, su madre, cabrón Primero faltaba un poco de vida, ¿no? ¿Más o menos? Ahora sí, toca pagar, señores ¿Tocan pagar? Matamos 22 o más Entonces, ¿oportunidades sí o no? Y la respuesta fue... No No se logró, güey ¡Inga, güey! ¡Ándale! Les puse una más Les puse una tradición mejor Porque les puse con tres opciones Se gana Se pierde O Se gana Y sin gulag O sea Sin gastar gulag Cuando me refiero Y sin gulag Es sin gastar el gulag ¿Ok, raza? No me acuerdo cómo se llamaba Pero es que voy a continuar Ah, sí, sí, yo leí Perdóneme, perdóneme Se gana Sí o no Y se gana con gulag ¿Qué compo te recomiendo? La que te alcance, viejo Ahora sí que Te recomiendo La que te alcance, güey Así funciona este peo ¿Pero no tienes mucho Para meterle a la feria? Mira la foto Que le mandó El primero es el Trims Ahí se alcanza a ver, ¿eh? Ahí está ya, ¿eh? Por aquí yo creo que yo también, güey ¿Cómo le hago, güey? No es lo más pa' hablar, también Pero yo estoy en el fondo, güey Yo sé, yo estoy en el barca, güey Aprovecha el tiempo Para entrar, eh, cabrón Pues los primeros directos, güey No, no, no Que es tiempo Güey, tenía la pinche silla Gamer naranja Esa que me compré, güey Se me había olvidado, mamón Se me había olvidado, güey Esa la regalé No me acuerdo quién se la regalé, güey El que no se deje a su lado Y que la tiene chiquita Venga, 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 venga ¡Todo mundo! Vamos a ver la producción Ya la voy a cerrar, señores Pongan esas truchas Voy a cerrar la predicción Porque los conozco Como son de marranos En corto, güey En corto, puercos En corto Si se refleja Si se refleja No paga uno a uno Se paga dependiendo De la cantidad de gente Digo, de que se apueste Pero ya O sea, ya se paga No hay como que No, no te refleja Si se refleja A veces lo que pasa Es que ponen mal la predicción Si la ponen con acento, güey No se pone la predicción, señores Se gana o no se gana Así, ¿no? De volón, ping-pong Gas acercándose a tu posición Te recomiendo moverte Extrábete En el camino Hay que mover para la de acá, güey No quiero arriesgar No quiero arriesgar Porque la mayoría de la gente Está apostando De que se pierde, güey Si se apuestan Que se gana Y ponen fácil Y pero ganamos sin gula Gana la de se gana sin gula A la mierda Vale, Bergui Eran demasiados Tengo que ir a la Bergui de aquí Tengo que ir a la Bergui de aquí, güey Uy Uy, estoy en problemas, rosa UAB hostil en el área Estoy corriendo prácticamente En calzones, güey ¡Ahora! ¡Correle, gordo! Empezó duro, señores Empezó duro, güey Lo bueno que esta es Estás perdiendo terreno Ahí está Ya tengo su fusil y AR, güey Tengo que tener cuidado Que están en el lorio, ¿verdad? Porque tienen lube constante Ah, tengo un portavoz Y eso me puede ayudar bastante Podríamos subir al edificio Desde ahí Así, literalmente Con el globo Para poder tomar Ese bato Están planeando con madre, güey ¿Qué pedo? ¿Están en placas? ¿Están en placas? Tengo miedo Piedad, tengo miedo Convierte en caramela, vaya en vago No Me siento La acabo de Uy, no sé cómo le dicen Güey, le hice Este bato del Jacinto, güey Lo hice mi perra, güey Pobre el compa Jacinto, güey Pobrecito No lo puedo creer No lo puedo creer, cabrón, güey O sea, literalmente Me lamenté la pirulilla Movimiento sexy Derecho izquierdo, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, pura salvadiña, güey Por nada, raza Por nada Vienes por más, Jacinto El pinche compa Jacinto Espejaste el sitio clandestino Área asegurada El compa Jacinto Al que vean el trillo Todo se mueve Sergio Valenzuela Peter Emanuel Brito Y Charly RSK Castro Rodríguez Rifadísimos Gracias por convertirse en colaboradores Ayudan un montón Convertiéndose en subs Recuerda que tú también Te puedes convertir Un co... ¿Espanjero? 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 ¡Pil! ¡Pilga, güey! Para así, pinche caballo Ya viene una entrega de armamento Ahora sí, pinche caballo Te voy a meter la corneta, bro Se pueden convertir en colaboradores Picándole al cuarzoncito verde, güey Cuesta menos que una campechana Fuera del pedo Dos dolaritos, güey Y la verdad, la verdad Ayuda más de lo que quieras Te vas a morir ahora, baby Oh, eso no es tú ¡F***! Eso es tú, bro Esto es yo, bro Ese es un estúpido Te vas a morir ahora mismo Yo estoy estúpido Tengo armas para ti, también ¡Soldado enemigo! ¡Ve, ve, ve! I'm gonna... ¡No! Traes nada ¿Cómo crees, papi? ¿Cómo crees que voy a morir, güey? I'm gonna die right now I'm gonna die ¿Dónde, pinche muertazo? ¿Dónde estás, güey? Estás en el infierno, puerco La bata del puerto Te mandó ahí Que no se te olvide, perro ¿Ya te cerró la predicción, Simón? Híjole, güey Va a estar interesante esta, eh Si ganamos y sin gulag, güey Los que apostaron que ganar Y sin gulag Y sin gastar gulag Esos güey Les van a ganar un chingo De feria, raza Un chingo, güey Agarramos la cosa de balas Para tener más Perforadoras Ya tenemos tres Podríamos irnos Aquí a agarrar este Lowry Y tan tan Pero luego va a ser una hueva Andar caminando, la verdad Entonces Para no caminar Aquí ya compramos Tenemos dana para el UAB Paga de placas Sell revive Todo el pinche kit, eh Te mandaron el gulag Ya verás, puerco Nadie puede conmigo Aunque me echen la sal Puercos A ver Pónganle sal en el chat, güey Los que quieren que me vaya el gulag Los ojactes Que quieren que me vaya el gulag, güey ¿Quién quiere que ponganme una sal en el chat, güey? Los que quieren que gane, güey Que Pongan Gane sin gulag Un fuego, güey No, va a ser de que mil a uno, güey Mil a uno Ya lo vi No, no, no La mujería Pues nadie Casi nadie apostó, güey Necesito reconocimiento Copiado UAB en posición Reconocimiento La sal, güey La sal Fuego, fuego Échenme los fuegos Y échenla Pongan una mierdita, güey Una cacazuna, güey Los que quieren que perdamos Tengo que tener mucho cuidado No, me caí Cambiar de dirección Tienes dos perros, güey Tomen ahí Ya lo vi F***, güey No creo que llegue Ni el pedo Ahí está Dame uno de ellos No, no, no Maled No 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 Arma personalizada aquí He wal是 He's right there Yeah Push him, push him, push him, push him Push him, push him, push him P*** P*** M*** W*** Por poco, cabrón Este b** P*** You C*** P*** 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 No, valió cabeza, güey No lo vi, qué mala suerte, cabrón Se tardó mi arma en disparar porque me aventé el clavado, mamón Ahora sí, a ganar Hijo de su madre, güey Chingados, güey El bistec, ¿estás listo, papi? Venga, bistec ¡Hala, virgo! Pegué rico, me gustó, me gustó Voy a ganarle a mi rey De Reynosa, papi, de Reynosa Yo de... De Monterrey, México, papito Te amo, güey No me hagas el street night ping, ¿eh, puerca? Ya nada me importa, dice Jesús Mis opciones son las siguientes Yo creo que la mejor opción que puedo tener es caer directamente al stronghold Donde realmente puede haber alguien, un equipo ya ahí, campeándolo porque está en una muy buena zona Pero pues de esa manera voy a tener mi loadout ¿Qué hacemos, raza? Esto puede ser o muy bueno o muy malo Veamos Veamos qué sucede, señores Tengo dobles de fusil, bastante bueno para la situación en la que estoy Dos placas que me pueden ayudar bastante ¿Sabes qué debería poder hacerle steam, güey? Que sería una buena habilidad Que cuando te la pongas la jeringa Puedas Ponerte las placas más rápido Eso creo que estaría chido, ¿eh? No me voy a chicar, güey No me estás viendo, papito Yo ando con todo, güey Ando modo tigre, Toño Ando modo belicón, güey Nadie me para ¿No me has visto qué, papi? Ando on fire On fire ¿Qué se escucha, güey? ¿Qué se escucha hoy? Hay uno arriba todavía, güey, estoy seguro No sé que nomás es uno, güey Si, es uno nada más El mes se acaba de reír Están las patitas ¿A dónde vas? ¿Messi? Chalino Cántame una canción, un corrido Y te dejo vivir Oh, sí, sí, estoy sniping Oh, sí Ahí, Chalino Oh, sí I'm getting pushed right now I'm getting pushed, fuck Yeah, I'm on my body right now A ver Muy cerca la bala esa Muy cerca, güey Oh, shit, mi culo Apreté demasiado el culo, güey Me va a dar un pinche retortijo en la cola Estuvo muy cerca, güey Muy cerca, güey, no mames ¿Está tronando la madera o qué, güey? ¿Está tronando la madera o qué, güey? Y Me llevaré esto, me llevo estas balas Tiro esto Y me llevaré ¿Ya tengo la máscara? Sí, ya tengo máscara Así me va Hay que rotarnos Tenemos tus güeyes en la parte de arriba Entonces Si me espero para cerrar, güey Me van a agarrar los de allá arriba Ya eran dos personas Entonces Tomando eso en cuenta, raza Lo mejor que podemos hacer Es adelantarnos al cierre Aquí tenemos un vato enfrente Mira Alguien nos está cerrando ya Salen ahí en el radar A la izquierda No mames Era el Alex Marine Ese güey creo que venía por mí A lo mejor era el compa del otro vato Llegamos por atrás Ahora falta el de arriba Con el que estaba pegándose, güey Allá van Van dos A lo mejor ahí puedo matar a uno de ellos Mamón Mamón Es napeado también, güey Tenemos los de la montaña A este lado, míralos Ahí va haciendo la rotación Vamos a hacerles un predito Para que corra mi compadre, güey En el momento que corre Literalmente donde le tiramos al pie Ahí Hijo de su madre, güey ¿Cómo, güey? ¿Ese que me está napeando Viene de atrás o qué? Necesito reconocimiento Gas aproximándose Zona segura reubicada Va una entrega de armamento hacia ti Tengo que tener cuidado Porque no me puchó, güey Atentos UAV retirándose de la zona Ahí está Es el Este güey fue el que hicieron el Blackside Este güey puede que tenga el Puede que tenga uno de estos Del pinche Orbita Este güey no es Este no es el que trae el pinche UAV enemigo activo Tenemos el UAV enemigo activo Aunque este güey me puede ayudar Ya en esta zona Si alguien me tira Es casi seguro que no la voy a armar Entonces Mejor la placa doble Para algún push o algo Estar un poco más preparado Necesito reconocimiento Tengo gente arriba Del lado izquierdo Lo mejor que puedo hacer Es empujar de arriba Hacia abajo Entonces vamos por el que está Aquí a la izquierda Que al parecer es uno Pero si tiene fantasma Su compañero Van a ser dos Sí, se escuchan ya Un sniper y una R No mames Es un hombre con chichis Se vuelve a rever en la zona Correle gordo Correle 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 papi Te quiero Si estás muerto La verdad que sí Y tu campo también Se mueve el vato Ahí está el perro güey Mira no se va a poder mover Porque está acostado Para la pinche cosa esta ¿Para qué me disparas Baboso? No, qué pendejo güey Me tardé güey Tiene posición güey Está muy risquito Después pero UAB de respuesta enemigo Lanzado El escaneo enemigo Terminó Podemos proceder Quedan 10 Sigamos así Área objetivo marcada Fuego a discusión De momento Voy para agarrar el turno Tienes apucheado No puede ser No puede ser Tiene el humo marcado Le quito la máscara Vuelvo a agarrar la altura ¿Por qué güey? De este lado Si el vato tiene un sniper Si el vato me snipea güey Aquí me voy a alcanzar A revivir Por la distancia Y el tiempo que se va a tomar En llegar a mí Entonces ahora Solamente tengo que checar Que nadie me vaya a empujar Por las posiciones importantes Que es aquí O aquí Si eso pasa Voy a poder tener Arriba del mall Solo controlado Sin que me puedan chingar Voy a entrar Más balas de AR Voy a dar un poquito Más de balas Tengo que bajar Entonces Entramos entre los mejores 5 Buen trabajo Tengo la altura Un poco aquí Tengo que tener Que ya ven esa escalera Elevador Lo puedo escuchar Enemigo entrando en el área Llego entrando en el área Llego por allá de la derecha Ok Estás avanzando Nueva zona segura localizada Estos matos son los buenos Son los del compa del Evo Y los hicieron el Blackside No se super Evan creo Puede ser UAB enemigo arriba No Que mala verte Oh fuck Oh muérete cabrón Vamos igual Si bueno tiene máscara wey Lo que se le diga Que me va a querer Cerrar un push por aquí Zona segura reubicada Si hay un micro grande Me puede empujar Ahora es cuando Avanza o muere Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Daddy wins baby Si papi rey Si Algo bien Algo bien Esa pinche partidita Wey Viste que estaba La reaccion En el truco No 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 Tengo madres, chico, güey. Andan literalmente regalándolas, repito. Están regalando las wins. Ahí promociono algo, güey, porque... Nadie me detiene, güey. Literalmente nadie me detiene, güey. Buena, güey, buena. Ay, güey. Uy, güey, qué buena, señores, qué buena, güey. Venga, mi batacón. Ya, 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 ya se pagaron, ya se pagaron, güey. Ay, let's go, güey, let's go. ¿Qué, bro? ¿Por qué se está viendo mi stream en lo del Twitch? ¿Qué se está viendo en mi pantalla, güey? Literal, güey. Se está viendo el Twitch. ¿Qué? No sé por qué se está viendo el Twitch, güey. Se estaba viendo a veces estaban streameando alguno de los del Mundial, pero al parecer no hubo screams ni nada. Güey, andamos imparables. Literalmente no sé si hoy no nos van a detener o qué pedo, ¿eh? Vamos a estas partidas. ¿Te está gustando, papito, eh? No, no, no. Eso no era mío, güey. Era un stream. Era una transmisión rara que se estaba poniendo ahí del Twitch. Todo en orden, señores. Todo en orden. No filtramos. No filtramos nada. Claro, gente, que no dejamos el like y echen ese amor. ¿Cuánto se pagó las Batacoins que pusieron fácil? Como 2.9, creo que decía. 2.93. Le voy a poner una más, mira. A ver, a ver. ¿Se repite la win? Yo creo que es con gula. Lo voy a poner con... Ahí está, güey. Le voy a poner una más a mi nubópatas. Una más, güey. Porque ya ves que les encanta ese pedo, güey. Gracias por las 50, papito. Ay, güey. Señores, si quieren ver, papito. Si quieren ver, señores. Las predicciones. ¿Pueden andar aquí o qué? Sí. Sí, claro. ¿Qué plan trae? ¿Podemos ir al rato del botanero, güey? ¿Sería bueno? Dale, me mandas guatos. Y si no, dóname unas estrellitas, güey. ¿Qué? Te faltes ya, salen suficientes, güey. No, no sé, siempre es así. 10.500 es tu culo, cabrón. Ay, señores. Todo el mundo con el like, muchachos. Gracias. A ver, a ver, a ver. Vamos a cerrar la predicción de volada, güey. Se cierra en corto, se cierra en corto. Una. La tengo que cerrar antes de caer, porque luego son bien pinches cuarcos, entonces. Cerrada. Se cerró la predicción, se cerró la predicción ya. Pura cabeza, pura cabeza, güey. El matador. Se mató solo, güey. Se mató solo, güey. Se mató. Están empezando a hacer apenas otra vez. Ahí estira. Híjoles, pegó rico, ¿eh? Mina de racimo desplegada. Otro soldado caído. Eres débil. ¿Qué fue esa granada, güey? ¿Alguien me puede platicar qué fue esa pinche granada, güey? No entiendo esa pinche granada. ¿Qué pasó, güey? No me maté solo. La pinche Nate me mató, no sé ni cómo, güey. El estafador se está estafado. Sí, güey. El chicken. Eran dos puercos. Estos traen placas y todo. ¿Cómo no tengo la menoridad? Estos mares traen un chingo de ferrier. Vamos a aplicar igual otra vez. Strongle, strongle de una. Para no batallar. ¿Es lo que andaba buscando en la arena o algo? No. ¿Qué me mina de racismo? No. No mames, güey. Me cagué. Que me he cagado, tío. Que me he cagado, hostia. Hostia, tío. Aseguraste el sitio clandestino. Buen trabajo. Se me va a bajar un buen puerco aquí en el tren. Está luteado ya. Todo en orden al parecer. Bueno, nos podemos desvelar. Antes de cenar ni de pedo, güey, con este güey. Que este güey es alcohólico. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que yo también, güey. Estás quedando pobre, Carlos. Es que, papi. Hay que apostar, güey. Hay que apostarle. A veces te quieres agarrar los momios más chingones, güey. Pero, pues... Está complicado, güey. Está complicado, güey. Cuando uno trata, uno trata. Hago hasta lo imposible, señores. Pero... Está complicado. Se intenta activar el ultra instinto. Híjole, este blackside estaba muy bueno, güey. Creo que es de mis blackside favoritos. Si no, es que mi blackside favorito. Siento que es el que más te ayuda. Cuando cierro en ciudad y tienes el mega blackside... Es un parote. Entrega de armamento aliada en camino. Esta es la caja de placas. Ahí está, con esto. Ya está acercándose. Ve a la nueva zona segura. Ay, qué malo. ¡Uf! Están en complot, mi rey. ¿Quién está en complot, güey? ¿Quién está en complot? ¿Cuál es el complot? A ver, que hay placas, sobres. Self. Que no hay sal, no hay sal. Pero vamos a hacer el ataque, güey. Yo creo que para Hyde debe de haber bastante gente. Después de la clase de la MP5. Debe estar en los comandos, Diego, hijadera. Checa los comanditos, papi. ¡Mmm! ¡Ah! Está comentando dos veces, está contestando dos veces lo de Saldo, güey. La madre es esa, no sé por qué. ¡Oh! UAB enemigo activo. Paquete a su, burro. No, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Estás aquí, Pa? I mean, it was... It was... What's it? I don't know. ¿Y mi kill, güey? Se va a tomar, yo seguro. Este es lagnoir, trae buen tiro, eh. Tengo que andar con cuidado. ¿Cómo suba el techo? ¿Por aquí? El techo a lo mejor puedo hacer algo, güey. Voy a jugar con distancia, aunque me gustaría empujar. Como ese vato es bueno, tengo que asumir que su compañero también es bueno. ¿No? ¿No? ¿Por aquí? Me escucho el bato y me quise hacer una play UAB de respuesta enemigo arriba Mina de racimo desplegada Te haré esta madre Parte otro humo Jodercito, me llevo otro Vaya que tengo fantasma en tipo este Vaya que estas 15 me las revivieron y Me lo robaron En esta casa Va para arriba el equipo al parecer ¿Qué pasa si una vengala no funciona? Que no tengo nadie a quien revivir papi Cuarto no las agarro Pero las vengalas son super importantes Siempre agárrenlas Siempre, siempre No porque estoy jugando solo Si no, ni modo que me revivio a mi mismo Con esto agarro la altura Lo voy a agarrar con una Me muevo la compa Mickey Me muevo el otro No fallo No fallo wey, neta no fallo Que hablando bien eléctrico Raza Hoy es un buen día wey Ya no andaba falli falli Hoy no wey Hoy ando bien duro Raza Son los días que tienes que saber O es un buen día O no es un buen día Y hoy desde esos buenos días Es ahora extra de sueño A lo mejor y me sirvió Utilizo para que no puedan revivir No hombre, que revivan Por mi mejor Que se revivan Más kills papi Más kills pa mi Casa acercándose Reubicando zona segura Contrato marcado Ahora miles explosivas Tres mil estrellas Por diez vagas Con doble cohete equipado A la madre wey Arturo me gusta ese Ese reto lo toma Pero Necesitaría wey Que te hicieras sub O me la pusieras con cien estrellitas Y armamos el reto wey A la virga wey Vieron como me estaba como flageando Necesito reconocimiento Porque luego me puede No hombre Mucho estrés wey Mucho estrés Eso de doble cohete wey No hombre O con un cohete y un escudo wey Un cohete y un escudo Doble cohete wey A estar muy lento wey Me vas a esperar Vamos a volver loco wey El gato está avanzando No Casi me saca la mierda wey O sea ve Vea mi vida La hizo super bien wey El vato Super bien Buen dropshot wey Buen control Me pegó los tiros wey Ahí con las escaleras Se me dificultó Más el dropshot todavía ¿Estás bajo? No estoy bajo No estoy bajo Estás llorando Soy yo O creo que tiene un misil A la virga Si lo tiene Bienvenido Dread Get back down there Are you one of those rats They're only plays with RPGs Found it up here Esto es que a nuestro que tenes extra respeto wey Venga, es a tu madre No wey, no mames Es que aunque pinche miedo a la bestia wey Estación de sus ministros en camino Que culo wey Que culo Hijo de su madre ¿Dónde quedó? A la vencha wey Estación desplegable lista Todos los objetivos de la recompensa fueron eliminados Bien hecho No 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 Necesito reconocimiento Copiado UAB en posición Reconocimiento en línea Estás avanzando Nueva zona segura localizada Estás avanzando ¿Por qué te intentas tan duro? ¿Por qué te intentas tan duro? ¿Por qué te intentas tan duro? No ¿Por qué te intentas tan duro? ¿Por qué te intentas tan duro? ¿Por qué tan duro? ¡Qué culo wey! El gas se está aproximando Necesito reconocimiento Recibido Vuelve en línea y sobre la zona Huérd size No te escaparas de mi, Aquaman 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 No 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 I know ¿A dónde vas, güey? Necesito reconocimiento ¡Coleado! ¡Coleado! Señores, mañana 8 de la mañana Mundial de War Son señores que estoy oficial desde Londres Aquí en el canal Mi Rey TV En Facebook, papito Así que pónganse bien truchas Tenemos un invitado especial Les voy a dar una pista Es un gran streamer y es gordito Gran caster también Gran, gran caster, güey Famoso, güey Famoso, famoso Vamos a meterle con el pinchón de ahí, güey Ya está aproximándose Marcando nueva zona segura Quedan 25 Mantente alerta ahí afuera Para apurote mi hago en la preparadora Mamá, este papi rey ¿A dónde? ¿A dónde con tanta prisa, princesa? Voy a llevar a esta madre Para poder verlo suave Fíjate que tiene todo el blindado Para poder rotar Está medio lejecillos Híjoles Me hubiera gustado curarlo un poco más Tengo las cuatro puertas Tengo que cuidar no chocar, güey Porque un blindado sin puertas Prácticamente es inservible Le quita lo blindado, güey No, no No es mi hijo, no es mi hijo Es otro gordito Es otro chichón Hijo de su madre Me cargamos esta madre Tengo el UAB Necesito reconocimiento Recibidos UAB en línea No hay nadie a este lado al parecer, güey Vamos a reposicionarnos Aprovechar para acomodarnos En la casa más céntrica Esa casa naranja puede ser De gran importancia Es muy difícil Que dos personas de un equipo Tengan el chaleco de fantasma, güey La casa más lejos UAB retirándose de la zona Ya está acercándose Vamos a guardar la altura A la izquierda se supone que no venía nadie, güey Cuando tenía el UAB Entonces, en este caso Voy a usar esta madre Este balconcito Como mi head glitch Tengo que tener cuidado Unas de paso Y me desconectan Siempre voy a quitar placas De esos tipos Ya está acercándose Vea la nueva zona segura Es más Que con esta madre Puedo llegar el juego de arriba Con el corporador No sé dónde están exactamente, güey Lo mejor que puedo tener Es agarrar el blindado, raza Y acomodarlo, güey Que no va a haber coberturas Mantener la altura Así de esta manera Y usar el blindado Como mi cobertura, güey Todavía no, pero Venga, su Ahorita que cierra la zona ¿Para qué se abajan los de arriba? ¿Para qué se abajan los de arriba? ¿Para qué se abajan los de arriba? ¡Pugá! ¡Ah, de huevo! Me alcanzo a tomar con mis perforaduras Aprovechamos la máscara Entre los mejores hijos Hay que llevar la victoria a casa ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué te la pinche máscara este vato? ¡Sola, carajo! ¿Qué arrastramos acá? Estación de suministros enemiga en camino Nueva zona segura localizada Tengo un vato con escudo, güey Entonces tengo que tener cuidado en esta parte de aquí Me llevo la Centex Pero por chingarme el del escudo Última oportunidad, soldado Mata o muere ¡No! ¡No! ¡Actívate, güey! No se va a activar, güey ¡No! ¿Qué pasa? El servicio principal completado. Buen trabajo ahí. Estoy prendidísimo. Prendidísimo. ¡Ah! ¡Let's go! ¡Ay, güey! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! No lo puedo creer, güey. Esto estoy imparable. Esto estoy maldito imparable. Nadie me detiene. ¡Nadie me detiene, señores! ¡Ay, cabrón! ¡Qué directo tan más guinador, güey! ¡Qué directo tan más guinador, güey! ¡Ay, dig bour roses y달�